Hola chicos, hoy vamos a probar algo diferente. He hecho un nuevo descubrimiento y quiero compartirlo con todos vosotros. ¿Qué mejor manera que con este vídeo? Este es mi nuevo gorrito de We Are Knitters. ¿Os gusta, verdad? Pues os voy a enseñar paso a paso cómo podéis haceros el vuestro. ¿Os animáis? Hoy os quiero presentar el proyecto de We Are Knitters. Seguro que la mayoría de vosotras ya lo conocéis porque ha sido uno de los regalos estrella de estas navidades. Ha querido recuperar la antigua tradición de tejer pero dándole un aire mucho más cool. Tejer ya no es de abuelas, tejer ahora es trendy, tejer es divertido y tejer te sirve para hacerte gorros tan chulos como este que tengo yo aquí. En las principales ciudades más fashion del mundo como puede ser París o Nueva York se ha convertido en la actividad preferida de los más cosmopolitas, de los más bohemios a hacerse sus propias prendas de punto y eso es posible gracias a estos packs que os voy a enseñar ahora mismo. Como os podéis imaginar, We Are Knitters es muy respetuoso con el medio ambiente desde sus bolsas que son recicladas hasta su propia lana que es 100% natural obtenida de ovejas peruanas. Para enseñaros cómo hacerlo he traído este pack que contiene todo lo necesario para tejer nuestra bufanda a juego con este gorrito que llevo puesto. Dentro del pack encontramos las agujas de madera de 15 milímetros, los ovillos de lana del color que hayamos elegido. Yo como veis he optado por este turquesa que creo que le dará un toque de color diferente a nuestros looks más invernales, también podemos encontrar una agujita lanera y un patrón. Para mí lo mejor del knitting, aparte de elegir entre un montón de colores, poder hacerte las prendas que tienes en la cabeza a tu gusto, es el ratito que disfruto mientras estoy tejiendo todas estas prendas. ¿Por qué? Pues porque es súper relajante, de hecho dicen que es el nuevo yoga. Además, como veis, esto si lo enroscamos así no abulta nada, en los bolsos que solemos llevar a diario lo podemos llevar y puedes aprovechar esos ratitos muertos en la oficina, mientras vas al trabajo o cuando estés en casa, viendo la tele o en el sofá tranquilamente para seguir con tus proyectos de We Are Knitters. No debéis tener ningún miedo a la hora de tejer, porque los packs de We Are Knitters vienen en cuatro niveles diferentes, no importa si sabéis tejer mucho, poco o nada, tenéis uno adaptado a vosotras. Además, ¿que os confundís? Se puede deshacer y volver a empezar, no hay problema tampoco con eso, así que no dudéis más. Os podéis hacer con vuestro pack de We Are Knitters y subid una foto que estaremos esperando a ver vuestros resultados.